Sí, 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 están controlando por haber comprado por otros, un gran crimen que estoy cometiendo, comprar por otros, a las lamias que llevan más de un mes sin trabajar, no tienen plata para comprar comida, pero aquí están los inspectores municipales con su gran labor de criminalizar a la gente que trabaja vendiendo productos del campo y a la gente que les compramos para que puedan tener sustento con sus casas. Mi nombre es Alejandra Parraño. Miren todos los carabineros aquí por haber comprado por otros, uy, tremenda amenaza al orden público, gran labor de los inspectores municipales, se ganan el sueldo súper bien ganado. Si no fuera por ellos, chuta, ¿qué haríamos en esta ciudad? 733-148-9 733-148-9 733-148-9 733-148-9 733-148-9 833-148-9 Haber comprado un kilo de poroto en la calle a las Lamien, que llevan más de un mes sin trabajar, que no tienen con qué, comprar el sustento para sus casas. Y aquí está lleno de carabineros y de inspectores municipales tratando de impedir que trabajen. Un trabajo honesto, sacrificado, mucho más honesto y sacrificado que el trabajo de los inspectores municipales que se dedican aquí a puro paquear, a puro, sapear a la gente. No tengo idea, pero no lo voy a pagar. No, no, qué weas. Pero si allá en el otro lado están trabajando todos, todos. Nosotros no podemos ingresar aquí al centro, pero es de puro lado. Allá en el otro lado están trozosos lados. ¿Se les da con nosotros? Es que les da de repente con un lado y de repente con el otro. Se turnan. Allá en Lopaco está toda la gente. No le voy a decir gracias porque yo no le agradezco a todos. Bueno, mi huelto me lo dan mercadería, por favor. Mi huelto me lo dan mercadería. Envuelto en los porotos. ¿Dónde están? De todo, por todo el huelto en mercadería. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Dónde están vueltos? Dos quinientos euros son, ya que le apartearon. ¿Quiere comprar el puerto? Sí, la puerte del avión. O sea, el... Es el... ¿A mí? ¿Para tu bolsita niña? No, aquí tengo. Tengo bolsita. ¡Gracias! 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 y quieren montar otra señora Esta canción está buena Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país. A esta señora la estamos gustando por comprar un pedazo de zapallo, imagínense. Qué trabajo más delenable. Sí, Hugo, mira, estamos acá porque se mantiene de gran contingente de porciones especiales de carabineros hasta ahora y hay personas que están siendo multadas por comprarle las hortalizadas, escuchemos. No se van a caer a la señora, ridículo. Como están las condiciones, hueonado. No se van a caer a la policía, con más patatas de un ratillo. No les da ni vergüenza ni esa ruta. Sin vergüenza. Encima reciben hasta los ponos del Estado. Sin vergüenza. Hoy no me dirá que van a contagiar esas carabas. Sin vergüenza. Por comprar un pedazo de zapallo están pasando una multa a esta señora. de RADA, Alejandra Parra, que también la multaron. ¿Qué tal, Alejandra? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué compraste? Hola, sí. Compré un perejil y un kilo por otro. ¿Cuánto le cuesta eso? ¿Y de cuánto es el palco? No lo sé, pero no pienso más la multa. ¿Qué te dijeron? Bueno, tú compraste sabiendo que te exponías a esta multa, ¿no? Sí, sí. Compré sabiendo que me expongo y sabiendo que no es una acción ilegal, como lo quiere hacer el alcalde de Temúcula, Municipalidad y Carabineros. La ordenanza que pedía el Commerce Ambulante es una ordenanza dejatoria, violatoria de los derechos humanos, del derecho humano a trabajar, que tiene toda esta gente que está aquí tratando de ganarse el sustento con una ciudad honrada y que, lamentablemente, en Temúcula, una ciudad que ha sido manejada por el fascismo por mucho tiempo, que está ahora tratando de dejar en la ilegalidad. Pero seguiremos aquí apoyando a los comerciantes ambulantes al alentamiento para que puedan seguir llevando su sustento en sus casas. Gracias, gracias, Alejandra. ¿Cómo ha podido dormir tranquilo, no? Se ha vivido con la juxta. ¿Habies que están llevando un parque? ¿Vos? Todas las maneras en las mujeres están llevando un parque, ¡ hiçbiría a los cuarenta de las mujeres! ¡Voy a irnos a la abierta de la abuela! ¡Mamá de la abuela! ¡Mamá de la abuela! ¡Mamá de la abuela! ¡Mamá de la abuela! ¿Qué hago un alcalde Julián Olazi, weón? ¿Cómo no te da vergüenza, weón? A un adulto mayor Pasarle un parte, weón, a salicera, weón El mol abierto, ando a pasar parte al mol Más tupido Hasta Palabella, pum, funcionando No le da vergüenza, esa es la ayuda del municipio A la gente pobre, weón Esa es la ayuda de venir a partir a la gente por comprar comida Alimentos vegetales Me estáis weñando, weón Me estáis weñando, te te orgullesas Te te orgullesas esa mega culiada A weonao, a weonao ¡Nazi de mierda! 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 ¡Nazi culiado, weón! ¡Eso, weón, no te da vergüenza! ¡Mirate acá, eres moreno, weón! ¡Eres moreno, no te da vergüenza! ¡Eres igual de pobre que nosotros, culiado! Y no te da vergüenza, ven y nos multaron a la señora ¡Hazte como que no escucháis nomás, weón! ¡Por esa cara, voy a mirar a tu hijo! ¡Nazi de mierda! ¡Maldacidos de mierda, nazis culiado! ¡Por que no hacen nada! ¡Mierda a los ojos, Paco, weón! ¡Te das vergüenza, weón! ¡Sin vergüenza! ¡Te das vergüenza! ¡A Juliá que tenís, weón! ¡Vos comito, hijo! ¡Y a una adulta, a Mario le pasáis un par de, weón! ¡Un fascista! ¡Y están a la media para comer y hasta y pasar un par de... ¡Bien! 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 ¡Sin vergüenza! ¡Ladrón! ¡Mira la cantidad de Paco, weón, que andan aquí! ¡Increíble la, weón! No tiene sentido, weón Ni siquiera salió a salir y salió a una calle Porque no sirve para nada Son plata mal pagada Plata que sale de nuestro bolsillo Así es Lindo las medidas culiadas, weón Lindo las medidas culiadas que toman los sacos culiados No te da vergüenza, no te cagáis de la risa, weón No te da vergüenza No te da vergüenza, weón Harto chaladito está ahí entonces, weón Un vergüenza debiera darte, mínimo Un mínimo de vergüenza debiera darte En las condiciones en las que estamos, weón La gente nos mandaron a morir al pueblo pobre, weón Al pueblo pobre nos mandaron a morir Y ustedes aquí vienen a defender los perros culiados Perros culiados, eso es la weón que son Ni los perros valen tan poco como ustedes, weón Ni los perros valen tan poco como ustedes, ni los perros Yuta culiada No se quiera saber lo que es la vergüenza No se quiera saber lo que es la vergüenza No se quiera saber lo que es la vergüenza No se quiera saber nada Hasta yo tengo más culi que ustedes, weón ¿Qué no van a, weón, al mall? Vayan al mall, po La gente está toda cubula acá Andando jugando acá Aquí hay un chino abierto, weón Esos, weón, van a funcionar culentos, weón Pero aquí la gente pobre, weón Que se vean los perros de manera honesta No como tú, weón Porque tú con las manos con sangre, weón Llega ahí a tu casa a darle pan a tu hijo ¿Eso, weón, te da vergüenza, Paco, culiado? Violadores, asesinos, genocidas Y se cagan de la risa Se cagan de la risa, po No saben ni lo que es la vergüenza No saben qué es el respeto No saben nada Que no tienen educación Todas las que van contra cuatro mujeres, weón Contra dos mujeres ¿Cómo pueden dormir tranquilos los mierda, weón? ¿Ese, weón, tiene una cara de... Julio, mira la cara de Nato, weón ¿Por qué no van a Falavela Y la gente está acumulada haciendo fila para entrar a la, weón? De hecho, en el cuerpo A todos los dueños culiados De la gran empresa, weón Y a un par de mujeres trabajadoras En la vida, weón Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece El contingente buleado, weón Está lleno ¿Cuánto hay gente buleado, weón? ¿Para cuánto? Catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve, veinte Veintiún carabineros de fuerzas especiales Veintiún carabineros de fuerzas especiales Contra... A ver Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez mujeres Más de veinte carabineros de fuerzas especiales Contra diez mujeres Esta fuerza especial tenía que salir Cuando estaba la pandemia Y donde la gente de la calle Y donde la gente necesitaba No salió Estaba escondida No salió nadie No salió puramente Los milínicos nomás salieron nomás a la calle Con veros Y creo que Esta gente no salió Pero para esto es sorpresa Tengo familia Que también Porque yo Estaba cuarentena Lo que me dijeron Pero nunca esperé que Que iba a llegar con esto de vuelta Al trabajo De nuevo Que me pasara esto Porque cuantas veces Habías pasado por esto Y ahora de luego Y ahora es que realmente necesito Yo no recibo ayuda del gobierno El gobierno no me ayuda en nada Ni siquiera se aparecen El alcalde para esto Aparece ahora Mira Es una vergüenza La chile Las tiendas están todas abiertas Mira Mira Todo abierto ¿Y por qué yo no puedo vender? Para la vela Todas las tiendas están abiertas Mira Y yo por venir a vender Mira cómo estoy rodeada Parezco peor que el traficante Ni un traficante Lo tienen así Yo soy mujer mapuche Yo Igual que todos Todos aquí Valimos los mismos Mira cómo lo tienen Como Como que fuéramos peor Que de mi fuente Nosotros necesitamos Y vamos a seguir luchando Todos los días voy a estar aquí Porque esta es mi fuente de trabajo Con esto yo educo a mis hijos Les doy que comer Les cojo ropa Todo Este es mi fuente de trabajo Y yo No voy a dar hipocresía Todos los días voy a estar aquí Si es necesario Hasta que me dejen trabajar El alcalde lo sabe Que nosotros No vamos a dejar la calle Nunca Más que nunca Y así Les pido a milamienes Que están escuchando Mis peñas y milamienes Que ellos saben El sacrificio de los mapuchis El sufrimiento Las humillaciones Que pasan los mapuchis Nosotros hemos sido Desprimidas Mucho Aquí este Temuco Es de los De los De mis ¿Cómo se llama? Milamienes Estos ellos Lucharon para La pelearon En esta tierra Temuco ahora Y nosotros ¿Por qué no Me dejar trabajar? ¿Por qué no podemos Venir a vender? ¿Qué quiere el alcalde Si él nos la ayuda? Indap Indap la ayuda a nosotros Para Poder vender Para poder Sembrar ¿Qué nos dice ¿Qué le vale Si no podemos ¿De dónde venderlo? No Yo no saco el bono Dice que No Yo no Yo no tengo Algo bien Nada Nada Solo Este es mi fuente De trabajo También Bueno Se trataron con Muchos peravilleros Hoy día ¿No? Si Me estaban esperando Que con uno Debo Yo pensé que ayer Ayer cuando llegué Con mi mercadería Me la hicieron tirar Ellos mismos Ustedes vieron Ellos me botaron Todas mi mercadería Ayer Y hoy día De nuevo Vení a vender Traje mi mercadería Y todos los días Me van a hacer eso ¿Y yo con qué Voy a llegar a la casa? Mis hijos Me están mirando Ayer mi hijo Llorando Llamándome Mamá ¿Cómo estáis? Y no llegué con nada Y hoy día De nuevo Traje mi verdurita A vender Y no me dejan vender Ellos tienen familia El alcalde Tiene familia Él nos sufre Como uno La necesidad Que tiene uno Yo si no Trabajo Si no siembro ¿A dónde voy a vender Mis verduras? Están multando A los clientes Sí Están sacando parte A la gente El convenio 169 No lo respetan El convenio 169 A mí me dice Que puedo vender Donde yo quiera Siempre detengo Donde yo quiera Poder vender El convenio 169 Yo me voy A eso El convenio 169 Eso le ha parado Me he leen llenado El doble de carabineros Que ve la mía Aquí vendiendo Sin contar Los carabineros De tránsito Sin contar Los inspectores Municipales Zángano Que se ganan la vida Sapeando A la gente Tenemos que tener Un metro de distancia Y resulta que Todas las mujeres Entonces yo la llevo A la casa Todas las cosas Yo tengo 5 hijos Tive más de un mes Y una semana En su casa Me comí Todo lo que tenía Y aún lo que no tenía Y ahora Miren Salgo con un poquito Porque no tengo más Y resulta que ahora A ellos lo botaron Pro negocio Yo lo único Que puedo En su caso Venga al alcalde Y nos ayude Yo he visto un video Que ha ayudado A la gente Con caca de cosas ¿Por qué no nos viene a ayudar? ¿Por qué no? Si no quiere ver así Le pagan a ellos Un bono Para poder venirnos aquí A hacer aquello ¿Por qué no nos ayudan a nosotros? Porque yo soy Madre y papá ¿Su nombre? Patricia Pacheco Muchas gracias Muchas gracias Aló La ley No es suyo La ley No es suyo Esto no puede producir la pandemia La pandemia se declaró ya en China Nosotros cómo vamos a traer Estas cosas contaminadas Entonces estaríamos enfermos Tendríamos nuestra familia enferma Que dicen el cordón sanitario Resulta que con uno por día Estar un montón abierto Una tienda La feria Los supermercados Aquí la verdad Igual viene de allá Se compra la gente Que va a comprar ¿Cómo eso va a traer la pandemia? Si la pandemia se produció en China No aquí Y esto es lo más sano Porque esto es de la tierra Esto no viene de allá de enorme Esto es de la tierra aquí ¿Cómo está ella? ¿Qué? 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 Así que compré Toda la plata que tenía No quedaría Reciación Sí Partearon a una señora Por un pedazo de zapallo Una pobre señora No había nadie No había nadie No, pa' No, pa' No, pa' No, pa' Sí, pa' Igual tú Que este rato Si, pa' No hay que pagarle la cuenta No es así Y justo que va a la cabeza Pero la cabeza ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pa' No, pa' Todavía no Todavía no pasa Tengo un pedazo de zapallo Aló No hay que pagarle la cuenta No hay que pagarle la cuenta Tienes que pagarle la cuenta No hay que pagarle la cuenta Aló 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 ¿Sí? Sí? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.